pues otro sabadito más pero vamos al río hoy nos quedamos a la manca la sierra de gata vamos a darle al buceo nos llevamos neopreno nos llevamos el vallador por si acaso y todo el tema de buceo a ver si somos capaces de descubrir un par de grietas que hemos visto en el medio del río y aunque haga frío no nos queda otra hay que empezar ya a limpiarlas que ya está nubla al día pero nos va a dejar darle sin problema así que nada vamos a cargar todos los trastos bien y nos vamos y ahí tenemos el río vamos bueno pues aquí estamos ya en el lugar de hoy nuestra tarea de hoy a ver vamos a intentar mover ese pedruscazo grande y si no podemos podemos vamos a quitar ese de ahí todo lo de alrededor estos de aquí abajo s s estos de por aquí y nuestra intención es aquí tenemos la grieta donde hemos sacado tanto oro pues queremos mirar a ver si alrededor esa línea para allá o alrededor de la misma piedra ahí que hay otra grieta hubiese oro ahora voy a coger la cámara acuática y os voy a enseñar la grieta por con la cámara acuática para que veáis cuál es nuestra intención vamos a ver aquí ahí está la grieta aquí ahí está la grieta a la máscara y a ver qué hay para allá abajo sí 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 saca tres o cuatro más madre vaya bañada está fresca 1 2 3 nada selections 1 3P 1 en mi mochila el En el boledero pequeño O sea, en el bolsillo pequeñito ¡Pepi! 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 ¡Pepa! ¡Pepa! A ver. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué tenía ahí guardado? Fíjate que agujero tira piedra, eh. A ver, ahí ha salido otro puntillo. La, el, que no te, como si no estuvieras tocando. Se le va a hacer el dedo. De aquí mismo, de este mismo agujero. Está saliendo. Mira, esto es... ¿Eh? ¿Me ven? y encima gordito a ver cómo se ve mejor es que está dando el solazo y no se ve bien mira es que hay un montón de puntines pero esta es gordita esta ya se puede coger con el dedo a ver si se ve ahí está y unos cuantos puntines para ir más sale mucha arena negra a ver se saca mejor con la mano se saca mejor con la mano si, es que la pala casi no entra ahí está más fría que en el río está re alto el otro, el otro, el otro me cago así no, así no se caerá salta del agua de milagro porque te has pillado contra la piedra si no va de morro ten cuidado con la corriente ahí que bruto es que bueno poco más y grabamos una caída en directo eso es un puntín para ir para la esquina eso es un puntín es un puntín ¿cuánto? a ver tíralo ahí es bien como triunfa al caldo no, pero da igual los micropuntos nada mira, hay otro puntillo ahí se hizo ahí se hizo sí, sí, ahí sí a ver con la seco ahí está quieto, quieto ahí otro cuatro puntillos bueno bueno vamos a dar bueno hay muchas piedras enganchadas vamos a dar vamos a dar vamos a dar vamos a dar mira, de un golpe cuatro o cinco puntillos y muchísima arena nebra a seguir ahí vamos a dar esto ya casi ya puede coger con la mano mira queda gordita y un puntino para seguir legando también vale vamos a seguir vamos a dar a ver si se llegan a ver estos ya son muy finitos hay un par de ellos o tres y uno más chiquilino y esa piedrita de hierro eso significa que hay en la esquinita pues que se han quedado materiales pesados venga vamos a seguir bueno chicos pues por ahí lo dejamos mirar que anetota más guapa iba a grabar el vídeo de la última batea y se me ha subido aquí una ranita a la batea tan tranquila ya se ha visto vamos a ver si puedo poner aquí el móvil ya nos vamos ya porque tenemos un frío es que hay que sentir el agua de esta zona es que tener cuenta que este agua viene de la montaña y hace poquito nevó muy cerquita igual viene el agua ha subido el río un montón ha subido un montón y se nota que viene helada 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 ha salido una tipo pepita que hemos sacado buceo que habréis visto en el vídeo si se ha grabado bien que creo que sí y otras dos o tres chapitas no se ha dado mal hoy no se ha dado mal para el rato que hemos estado que no hemos estado ni 4 o 5 horas hoy se ha dado bastante bien lo que pasa que este río es que el agua está es que lo tenéis que sentir en las manos es a dolor es a dolor te quitan los guantes y se te quedan las manos rojas 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 pero bueno os voy a enseñar hoy ya se ha dado bien a ver yo creo que hoy poquito nos faltará si no llegamos al gramo y serán las 5 y media de la tarde no es muy tarde a ver a ver como lo puedo poner casi que lo voy a coger con la mano aunque se vea un poquito peor mirad ahí está voy a ver si puedo quitar el agua porque os quiero enseñar aunque sea aquí a ver si pillo un poco de sombra ahí está la más grandecita que hemos cogido a buceo que es esta se pegan unas con otras pero bueno esta es la más grande bueno, he pillado ahí un puntín la más grande que hemos pillado hoy es grandecita tiene una forma muy bonita a ver si la capta bien parece una nube bien guapa ahí está y luego han salido aquí otras dos o tres por aquí tenemos que salir por todos los ramajes no queda otra bueno, ahora he subido un cachito de ladera hasta ahí arriba y estamos en la cama y estamos en la cama gracias